...a este pibe que va a aparecer ahora. Del casting. ¿Cuándo hicieron casting acá? Que yo no me enteré. Y a principio de año, si no recuerdo exactamente. Ah, y este es uno de los que quedó ahí colgado y lo llamamos ahora, a mitad de año. No, lo usamos para hacer cosas, pero para esto puntualmente lo llamamos... Bueno, no había tantas parejas, en el principio no había tantas parejas. Ahora tuvimos oportunidad de llamar a más chicos. Ah, y este es uno de los que usted llamó. Sí. Perfecto. Señoras y señores, representan al proyecto Quimio con estilo de Mar del Plata. Fuerte el aplauso para presentar al señor Nicolás Sánchez y a la señorita Sofía Pachano. ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Bonito! Bienvenida, Sofía. Me gusta, un chico joven, me gusta, tiene como frescura. Ustedes tienen gente más veterana siempre en la escuela. En la escuela tienen gente más veterana, gente más de mi edad, me parece, ¿no? No. ¿Ah, no? No, porque él es chico joven, me gusta, me gusta. Me gusta que traigan así como Florencia Jambín Peña, Nicolás Sánchez, me gusta. Le encanta que le encante. ¿Cómo? Uy, yo te estoy chupando la cara. Ahora voy a la... ¿La conocías a ella antes, a la jefa de coach? Obvio que sí. Hace mucho tiempo la conozco. Uy, bueno. Ah, porque dice que vos viniste a un casting a la puerta hace ahora, en fin de año. Claro, pero hace cinco años que vengo al casting. ¡Oh! Cinco años venís siempre. Pero mirá que acá estamos hace dos, hace tres estamos en el otro edificio. No, 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 ya sé, pero yo vengo hace cinco. Hace cinco. ¿Y tuviste suerte o no? Y no. Siempre estuve cerquita, pero... Pero nunca se te dio la oportunidad. ¿Y vos sentís que tuviste que poner algo especial de vos? No. Qué plata, no. No, no, no estoy diciendo nada. Ah, Marcilio nos asustaba. Regalos. Perdón, ¿qué me digo? ¿Qué dije mal? ¿Qué dije? No. Coima. Perdón un minuto. ¿Qué se le ocurre que tiene que poner extra para entrar? No, no, no estoy diciendo nada, estoy hablando. Ah, ok. Si me va a cortar... A ver, si yo hablo y usted me va a cortar, ya seríamos como una co-conductora usted. No, porque si no sé... Si quiere, se para acá al lado mío y hablamos los dos. ¡Ah! No, porque se pone a hablar de otra cosa, entonces después se... No, le estoy haciendo una pregunta a un participante. También, perdón, perdón. Bueno, bueno. ¿Usted siente que tuvo que poner algo especial para venir a este programa? O sea, algo de... El cálculo de él, energéticamente, no sé qué. Me lo va a decir él ahora. Uno lo va a escuchar ahora. Si me deja terminar la pregunta. Ahora, si usted con esa mente podrida va a pensar otra cosa, bueno, hágase cargo. Psicólogos hay en todo el país, hay un montón, lo charlará usted con su juego. ¿Usted siente que ha tenido que poner algo especial últimamente? Cinco años viniendo, remándola y nada. De repente ahora lo convocan. No, la verdad que no, nada especial. Solamente fue bailar, hacer el casting, bailar, bailar, bailar y... Puso el cuerpo. O sea, lo que ha puesto es el cuerpo. Exactamente, sí. Perfecto, está bien, está bien, perfecto, bueno. Bueno, está bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Con él? ¿Bien? Bien. Muy contenta. Lo otro no andaba, lo de Dan no andaba. No, no fue... Era pena por Dan porque yo lo quiero mucho, me parece un grosso en el stand-up, pero una pena. Sí, bueno, pero no quiso seguir tampoco. No, no quería, no quería seguir. Estaba como en otro plan, no quiso. Es que es un certamen muy difícil que hay que ponerle mucho, hay que trabajar, ensayar un montón, también trabajar para la creatividad, seguir sorprendiendo gala a gala, así que bueno, asumo que fue por eso. Pero bueno, ya estamos acá, nosotros seguimos por Quimio con Estilo, que les mando un beso enorme. Están en Mar del Plata, así que nada, estábamos igual muy contentos. ¿Baila bien acá el muchacho? ¿Qué? ¡Es una bomba! Es una bomba, mirá. ¿Mejor que Dan? ¿Qué? No, no, no hay que comparar, él es bailarín, Dan es un excelente artista. Ok. Un gran bailarín, Dan. Un gran bailarín, perfecto. Me encanta el escudo de San Lorenzo que se ha puesto, mirá la foto mía, el jurado, mirá, Flavio Mendoza, Laura Fidalgo levantando la gamba. Falta tu viejo. No, papá lo tengo acá, Aníbal, y por las dudas me protegí con las angelitas. Y las angelitas de Ángela. Tremendo, esto es una chupada de media de una cosa tremenda. Bueno, van a bailar porque hay poco tiempo.